Buenas noches hermanos, disculpen todos estos impases que hemos tenido al inicio de esta presentación bueno, este día es de celebración porque es el día de Santo Toribio de Mourovejo y tenemos con nosotros un invitado muy especial que es el doctor José Antonio Benito que esta noche nos va a dar una charla magistral acerca de Santo Toribio de Mourovejo pastor con olor a oveja pero antes de eso voy a presentar al padre Carlos que le va a dar el mismo la bienvenida Buenas noches con todos bendiciones para todos los que se están conectando a esta charla magistral como ha señalado Marta para mí es motivo de mucha alegría porque soy amigo del doctor José Antonio Benito voy a presentarle él es doctor por la Universidad de Valladolid de España sección Historia de América natural de Salamanca España vive en el Perú desde el año 1994 es un laico consagrado pertenece a la a los cruzados de Santa María es secretario de la Academia Peruana de Historia de la Iglesia desde el año 2001 profesor principal en la Universidad Católica Sede Sapiencie director del Centro de Estudios y Patrimonio Cultural de la misma profesor principal de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima hemos sido colegas allá en la Facultad de Teología hemos pasado ahí bueno unos buenos años compartiendo la enseñanza también es director del Instituto de Estudios Toribianos ha publicado 35 libros la Conferencia Episcopal Peruana le concedió el Premio Nacional de Periodismo Cardenal Juan Landazur y Ríquez el año 2015 aquí en mi búnker en mi biblioteca tengo algunos libros de José Antonio Benito este libro que es muy bueno la historia del seminario de Santo Toribio las obras de misericordia en la historia del Perú otro libro muy bueno y un libro que me gusta mucho Peruanos Ejemplares aquí hay una lista no solamente de santos peruanos sino también de aquellos que están camino sino a los altares es un libro muy interesante y por supuesto el último libro Santo Toribio Mogrovejo forjador de la Iglesia de América les decía en la misa de 7 de la mañana que José Antonio Benito es el que más sabe de Santo Toribio y no estoy exagerando en el mundo no creo que nadie sepa como José Antonio Benito y por eso para mí es motivo de mucha alegría poder presentar a José Antonio Benito a quien le tengo una gran estima tengo que ser muy agradecido con él porque si yo he escrito los ratitos se debe parte a él que me presentó con las hermanas Paulinas hace ya algunos años atrás y por eso le estoy muy agradecido siempre a José Antonio Benito por su apoyo por su sugerencia sus consejos sus recomendaciones no me olvido que él fue quien me animó a escribir y por eso le estoy eternamente agradecido bienvenido aquí a mi parroquia aunque sea virtualmente José Antonio Benito muchas gracias por aceptar la invitación y te dejo para tu ponencia el micro hay que conectar el micro muy bien el micro el micro y le doy aquí y ya está muy bien estaba comentando que con Marta al inicio le decía que después de escuchar la homilía de los cuatro puntos cardinales para Santo Toribio pues que podríamos escucharla brevemente y como ya sabemos lo que tenemos que hacer yo les diría hagan lo que nos ha dicho y a seguir las huellas de Santo Toribio así que muchísimas gracias porque además yo me conecto todos los días a las siete de la mañana y uno sale realmente encendido para seguir pues la vida de los santos y particularmente Santo Toribio así que muchísimas gracias y encantado de estar con ustedes como sé que lo mismo que decía el Padre Carlos podríamos estar hablando horas y no vamos a tener tiempo yo les voy también a poner algunos enlaces les voy a citar ¿no? libros materiales para que luego ustedes con calma los continúen entonces el Padre Carlos pues es un auténtico experto no solamente en la espiritualidad sino también en lo académico de Santo Toribio aquí por ejemplo tienen la meditación que les dio a los seminaristas sobre la espiritualidad de Santo Toribio tengo varias entradas en el blog que yo les aconsejo del Instituto de Estudios Toribianos que se creó cuando el Padre Carlos era rector de la Facultad de Teología y hemos ido colaborando ¿no? gracias también a su impulso aquí tienen por ejemplo la ponencia en la inauguración del del curso ¿no? académico de la Universidad de Santo Toribio a la luz de las líneas pastorales del Papa Francisco y aquí tuve un día la gracia de que celebrase pues en la casa de los cruzados de Santa María aquí en Lima y también pues nos habló brevemente de Santo Toribio como un santo pastor hay un artículo que yo le recomiendo el Padre Carlos dice a veces en Roma que ahí está el búnker del más allá pero aquí en este artículo está también el búnker catequético catequético del catecismo de Santo Toribio y hace un estudio sobre la escatología en los catecismos limenses está publicado en la revista teológica limense dentro de la cátedra de Santo Toribio yo he ido invitando a expertos en alguno de los puntos fundamentales o bien del contexto toribiano de la espiritualidad aquí en concreto les presento está a punto de ser doctor está en España Javier Bocanegra y nos habló de su tesis San Marquina sobre el gobernador Lope de Castro que es el gobernador como ustedes saben anterior al virrey Toledo de hecho Santo Toribio en muchos de los sínodos y también en el tercer concilio limense habla de que se cumpla la legislación del virrey Toledo bien pues en esta cátedra de Santo Toribio también hay varios expertos que han ido interviniendo y que está en el blog del instituto de estudios toribianos en el canal de Paz TV yo he dedicado varios programas y le recomiendo en particular este que dura solamente 25 minutos donde se hace una síntesis de la vida de Santo Toribio pero luego yo voy entrevistando a los responsables en ese momento fundamentales de la huella toribiana y en concreto ahí está el padre Carlos como rector del seminario después vamos a la catedral y ahí vemos también las huellas de Santo Toribio entonces le recomiendo paztvmóvil.org ahí está el video uno de los momentos para mí inolvidables fue cuando estuvo Efraín Trellet que en paz esté es un gran historiador él hizo la tesis sobre Lucas Martínez Vegazo uno de los primeros en comenderos en Arequipa pero en su programa de RPP tenía unos cortos así sobre los santos y en concreto ahí en la facultad de teología nos dio la primicia que de hecho no se llegó a emitir en RPP sobre Santo Toribio decía el el gigante de los de los andes y estamos ahí en compañía también del querido padre Armando Nieto en paz esté que fue presidente de la Academia Nacional de Historia y también de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica y que dedicó varios artículos a Santo Toribio yo quiero agradecer al padre Carlos porque siempre impulsó impulsó todo lo que había sobre y hay sobre Santo Toribio una de las últimas charlas la última charla que dio en público el padre Armando Nieto fue en la feria del libro católico y ahí nos habló de el señor de los milagros pero he querido poner esta foto porque siempre que podía padre Carlos como rector impulsaba todas las actividades bien y esta mañana por lo más recientito por estos cuatro puntos que son fundamentales y que me gustaría que nos tomase la lección ahora pero ahí están la devoción la devoción de Santo Toribio su espíritu evangelizador la coinonía la comunión pero que se compartía en la caridad la diaconía y el amor el amor a María la devoción mariana Santo Toribio hay una anécdota muy interesante de Bernardo de Alcocer uno de sus acompañantes en las visitas que dice que cuando iba por mala iban los dos ahí en la en la mula y iban cantando las letanías a María y dice que le encantaba meditar el texto de la visitación de María a su prima Santa Isabel y consideraba que su vida era un magnífica y entre los dos pues iban rezando y cantándole a María bien pues tomen nota con esta homilía de siete minutos donde está resumido pues lo que podemos intentar ahora en en varias horas el padre Carlos hablaba de este de este libro que ha surgido justamente en tiempo del mal bicho en tiempo de la pandemia pues ha sido el único libro que se ha publicado en España de los que yo he escrito de Santo Toribio para mí ha sido pues como una bendición que en tiempo de pandemia pues haya salido este este libro que tiene en la portada este mosaico de Rubnik está tomado de los que hay en la conferencia episcopal española hay doce mosaicos de doce santos obispos el más importante para América Santo Toribio hoy nos hablaba también el padre Carlos de algunos de los obispos fundamentales ¿no? junto a él está Santo Tomás de Villanueva dentro de la cátedra que fue una iniciativa del padre Carlos en los cursos que van teniendo los teólogos se ha dispuesto que tengan por lo menos un semestre que se titula cátedra de Santo Toribio y la del semestre pasado yo les di como iniciativa que cada uno de los alumnos inventase crease una oración para ver que no se nos vaya el santo al cielo sino que lo bajemos aquí al suelo y realmente fueron entrañables algunas de las oraciones a Santo Toribio justamente en tiempo de pandemia como la del hermano franciscano Melquiadis Huamán uno de los grandes sueños que yo tenía siempre yo llevo casi casi 40 años llevo tras la huella de Santo Toribio leyendo incentivando la devoción era que aquí en el Perú se crease una hermandad de Santo Toribio y gracias a Dios hace tres años que se creó para mí ha sido pues una de las grandes gracias y hace poquito pues me me pidieron que si les podía compartir algo ¿no? de Santo Toribio y les compartí pues esta charla ¿no? soñando juntos y en grande con el Papa Francisco y Santo Toribio hoy a las nueve esta entusiasta hermandad va a salir en procesión virtual pero va a salir con Santo Toribio le pongo algunas imágenes ¿no? para ver realmente este gran gozo ahí en el RIMAC que es digamos el distrito por donde entraban los virreyes y también los arzobispos y en concreto Santo Toribio ¿no? bueno pues ahí en ese distrito diríamos entrañable de Lima pero que pues la miseria también está está ahí en la iglesia en la parruquia de San Lorenzo está el padre Oscar Aquino el popular creador impulsor de los Toribianitos donde se ha gestado y donde está ahora con fuerza esta hermandad ahí en marcha ahí tienen a Monseñor Oscar Aquino con un Toribianito ¿verdad? y la procesión y en medio de la Lima ¿no? de nuestro tiempo antiguos alumnos del externado de Santo Torillo que conforman en su mayoría esta hermandad y hay hombres públicos realmente yo estoy pidiendo que realmente salgan políticos ahí hay uno de ellos como el alcalde de Comas que ha sido antiguo alumno y que ahora tiene una presencia pública ¿no? que sigan el perfil ojalá que los cuatro puntos de los que nos habla el padre Carlos los asuman estos y también los cuatro principios innegociables ¿no? que deben detener ¿no? como es la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta el final ¿no? nada aborto nada de la muerte antes de antes de tiempo ¿no? la vida familiar la educación y la opción por la justicia social y los pobres ¿no? pues de ellos con el espíritu toribiano están poniéndolo en marcha Monseñor Carlos prácticamente entró como nuevo arzobispo prácticamente cuando se creó la hermandad y ahí está con Monseñor con el padre Oscar Aquino hoy les ha mandado un mensaje entrañable ¿no? que que lo tienen ahí lo pueden en su página de la hermandad lo pueden escuchar en el día de la fiesta ¿no? y ahí estoy pues con ellos ¿no? con este sueño cumplido el sueño de Santo Toribio y el sueño del Papa Francisco que en realidad es el que nos ha propuesto hoy también el padre Carlos un santo con olor a oveja un santo que saca la iglesia pues como un hospital de campaña para curar las enfermedades es una iglesia en salida aquí estoy con el autor de una de las mejores biografías sobre el Papa Francisco Austen Iberich que presentó su biografía el gran reformador en mi universidad Sede Sapiense y está el rector César Buendía y que acaba de hacer una entrevista al Papa sobre la experiencia que está teniendo la humanidad la iglesia y él particularmente sobre la COVID ¿no? y que ha titulado Soñemos Juntos y miren que interesante porque también nos puede ayudar para ver lo que supuso para Santo Toribio enfrentar la COVID de su tiempo que era lo llamaban las viruelas la peste de aquel momento miren lo que nos dice el Papa en Soñemos Juntos millones de personas se han preguntado a sí mismas y entre sí que dónde podrían encontrar a Dios en esta crisis y lo que me viene a la mente es el desborde veo un desborde de misericordia derramándose a nuestro alrededor yo cada mañana cuando conecto la misa ¿no? de las 7 y veo ese santuario del Señor de la misericordia digo ese es como una máquina ¿verdad? de oxígeno espiritual pero no solamente para Lima sino para todo el Perú y cuando veo ahí que se conectan 2000 hasta 2500 que él llegó a ver yo intento compartirlo ¿no? porque ese sí que es una fábrica de oxígeno espiritual ¿no? entonces frente a la miseria la misericordia los corazones sigue diciendo el Papa han sido puestos a prueba la crisis ha suscitado en algunos un coraje y una compasión nuevos algunos han sido zarandeados y han respondido con el deseo de reimaginar nuestro mundo otros buscaron socorrer con gestos bien concretos las penurias de tantos capaces de transformar el dolor de nuestro prójimo esto me llena de esperanza en que podemos salir mejores de esta crisis soñemos juntos con Santo Toribio y el Papa que va a merecer una gracia quizá insospechada Santo Toribio en tiempos de pandemia este cuadro me lo ha mandado una catedrática de Salamanca María Nieves Rupré que le han dado el premio a la mejor investigadora de las catedráticas catedráticos de la Universidad de Salamanca porque ha hecho un gran trabajo sobre la iconografía toribiana no hayan sido publicados en la revista Goya que es una de las especialistas de historia del arte pero yo lo que quiero es contar lo que nos está ilustrando Sancho Dávila que acompaña a Santo Toribio desde que tenía ocho años cuando estuvo como inquisidor como juez de la inquisición en Granada hasta que parte para la eternidad en 1606 se ensaña Sancho Dávila declara en 1595 el santo arzobispo por abreviar y darse prisa no confirmaba sentado como otros prelados hacían sino haciendo en la iglesia muchas hileras de los indios e iba por cada una confirmando en pie sufriendo su hedor su mal olor que en algunas partes era insufrible y algunas veces confirmaba a las mil ánimas juntas fíjense que Santo Toribio confirmó a un millón de personas además de Santa Rosa y de San Martín un millón bueno pues se las agenciaba de esta manera dice y en especial en el tiempo de las viruelas y peste general que hubo en este reino del Perú que por estar todos los indios en sus casas caídos con la dicha enfermedad se andaba el dicho señor arzobispo de casa en casa a confirmarlos o sea Santo Toribio iba a buscarlos y a confesarlos y especialmente a confirmarlos sufriendo su olor y materia de la dicha enfermedad el sueño de Francisco y de Santo Toribio el amor movilizador de la acción cristiana y eclesial como nos recuerda en la última encíclica Fratelli Tutti que nos alienta a constituir una iglesia samaritana por eso nos pone este icono tan ilustrativo y fundamental para ser luz en medio de la oscuridad y nadie como Jesucristo da la luz y el calor decía San Juan de la Cruz que es de mucha luz padecer tinieblas y cuando salen las estrellas pues solamente en la noche y justamente tenemos que aprender la lección que nos está brindando esta realidad de la pandemia Santo Toribio patrono de los obispos desde 1983 gracias a la iniciativa del cardenal Landassuri de los obispos de Latinoamérica y la aprobación de San Juan Pablo II cuando estuvo el Papa Francisco ahí le tienen en la capilla del Palacio Arzoy Espal tiene a su izquierda el que era el presidente en ese momento Monseñor Salvador Piñeiro y ven a Monseñor Luis Bambarén que en paz esté pero ahí están todos y el mensaje que nos dejó el Papa es siempre bien didáctico y nos invitó a que seamos los nuevos Moisés que hizo Moisés pues salvar fue el salvado en medio pues de de las aguas del naufragio y nos invitó a cruzar orillas orillas geográficas para salir a predicar orillas de solidaridad para buscar al otro al necesitado y él dice cruzó sobre todo por la orilla ya de la santidad ahí están venerando las reliquias de nuestros santos y en particular la de Santo Toribio que tienen ahí que es el cráneo y algunos huesos más el acto también de la veneración a los santos en este Perú tierra ensantada ahí está el padre Pedro Hidalgo que es el que anticipó al padre Carlos en el rectorado y que ahora está también en el rectorado de la facultad de teología entonces ahí el papa está venerando a los santos y particularmente a Santo Toribio y miren que regalo le dieron los obispos como de modo profético le están regalando la imagen de San José patrono del Perú en aquellos días en los que vino el papa Francisco cuando va a Trujillo van a ir desde 40 demarcaciones llevando las vocaciones marianas y esta es una imagen muy interesante que la llevaron desde Pataz en Pataz hay dos imágenes de Santo Toribio y el día de la fiesta salen las dos y se encuentran recordando que Santo Toribio unió ahí esos dos distritos que estaban enfrentados y se le considera como el padre que reconcilia algo parecido se recuerda en el puente arzobispo en Guarás me contaba Monseñor Eduardo Velázquez que había dos parcialidades enfrentadas y cuando fue Santo Toribio bendijo el agua que dividía las dos parcialidades y desde ese momento siempre hay agua además agua dulce y viven en paz y en armonía les comparto dos textos fundamentales sobre Santo Toribio de ahora del año del 2020 en el nuevo directorio de catequesis fíjense lo que dice en el prólogo por un hecho completamente fortuito la aprobación del presente directorio tuvo lugar en la memoria litúrgica de Santo Toribio de Mogrovejo y viene a decir ustedes catequistas si se olvidan de la pedagogía de los cursos lo único que tienen que hacer es traer presente y decir ¿qué haría Santo Toribio? y lo tiene ya clarito dice entendió su ministerio episcopal como evangelizador y catequista fue él quien confidió el sacramento de la confirmación a dos santos de aquella iglesia fruto ¿verdad? esa catequesis San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima dice así pues este nuevo directorio para la catequesis se pone bajo la protección de este gran catequista el sínodo para la Amazonía tuvo como fruto una entrañable carta titulada querida Amazonía yo estoy ahí en Brasilia en una charla que me pidieron justo un mes antes del comienzo de la de la pandemia ¿no? y con este título Santo Toribio modelo evangelizador del signo de la Amazonía miren lo que nos dice el número 62 el anuncio indispensable en la Amazonía es el que nos ayuda a reconocer a Cristo en ellos y porque descubrimos la inmensa dignidad que les otorga el Padre Dios que los ama infinitamente así el querigma y el amor fraterno conforman la gran síntesis de todo el contenido del evangelio que no puede dejar de ser propuesta en la Amazonía es lo que vivieron grandes evangelizadores y va a citar solamente dos dos santos para el Brasil San José de Anchieta y para el Perú Santo Toribio monseñor Carlos Castillo en el momento de su ingreso como nuevo arzobispo él quiso seguir la ruta toribiana hasta incluso materialmente y continuamente pues está hablando del santo hoy me acaban de enviar esta imagen desde Ferreñafe yo colecciono colecciono imágenes de de Santo Toribio y también las promociono ojalá que esté presente que esté presente por lo menos en los lugares que él visitó miren por ejemplo se está perdiendo la memoria de Santo Toribio en Lima hacia el sur pero él estuvo en Ica estuvo en Guañas ¿no? entonces ojalá que vayamos fomentando esta devoción yo agradezco a padre Freddy que me la envía desde Ferreñafe no me da tiempo hacer un recorrido de las fechas fundamentales de la vida de Santo Toribio únicamente enmarcarlo enmarcarlo en la segunda mitad del siglo XVI en pleno renacimiento y los primeros seis años del siglo XVII ¿no? desde su nacimiento en Valladolid España y su partida para el cielo el 23 de marzo de 1606 en Saña sus 25 años que pasa en Perú va a hacer dos cosas fundamentalmente legislar a través de concilios y sínodos la regla consueta también en la en la catedral o sea a poner leyes a poner leyes pero leyes con humanismo leyes pues esto con el el pastor estos días estamos recordando todas las acciones del buen pastor ¿no? el domingo el buen pastor pues es el pastor con olor a oveja entonces va a legislar pero de manera realista y con misericordia en 1679 tiene lugar la beatificación en 1726 la canonización les presento brevemente el libro más extenso que que yo he publicado y porque lo tengo en internet para que ustedes lo puedan bajar son casi 400 páginas y está en el en el blog del instituto de estudios toribianos o también la página web de la universidad católica sedes sapiense ¿no? entonces ahí os pueden encontrar estos puntos fundamentales de la vida de santo toribio ¿no? sus raíces sus años de formación el contexto peruano su legislación su pastoral la misión de iglesia en salida sus perfiles su personalidad santa humana caritativa el proceso de elevación a los altares la memoria que perdura en la en la liturgia en las canciones en los milagros en las reliquias y la bibliografía yo tengo ahí un capítulo que lo titulo 400 años 400 años recordando a santo toribio esta es la imagen primera que se va a hacer de santo toribio con motivo de su beatificación y que está en la capilla de la catedral repasamos brevemente su su vida a través de estas imágenes que preparamos en el 2006 y que si alguien quiere ponerlas en su parroquia en su grupo pues las las puede pedir incluso están todas en la página web de la universidad católica sede sapiense en la oficina de pastoral yo también se los puedo compartir tienen la imagen primera donde pone identidad y multiculturalidad en América Latina Torillo Alfonso Mogrovejo que es la imagen que está en Santa Clara está de rodillas está de rodillas y ahí está también su corazón que él quiso que lo llevaran una vez muerto como reliquia porque ahí estaba una sobrina suya Beatriz Quiñones de Mogrovejo cuando vive Santo Toribio en el siglo XVI y aquí tienen imágenes fundamentales de ese momento el concilio de Trento la batalla de de Lepanto ¿no? un momento en que realmente se decidió la suerte de la cristiandad ¿no? la batalla de Lepanto y cómo va a ser comandado el ejército cristiano por el hermano de Felipe II con el que tenía una gran amistad Santo Toribio el que era el rey de España y en todos los dominios que había en América y hasta Filipinas entonces siglo XVI es el siglo de oro cultural de España ahí tienen un cuadro del pintor manierista por excelencia el greco ahí está Carlos I Felipe II el escorial que es el monumento emblemático de ese momento la fachada de la Universidad de Salamanca Santa Teresa de Jesús la fundación de la compañía de Jesús y la portada de una de las cofradías entonces gracias a Santo Toribio y otros misioneros pues va a haber un puente cultural entre Europa y América la época de mayor proyección política y cultural de España para entender a Santo Toribio uno tiene que ir justamente al escorial al escorial miren qué es lo que eligió Felipe II para residir no eligió un palacio como los Borbones sino que eligió un monasterio el monasterio del escorial un monarca bastante austero muy religioso y que él pues busca expandir la religión católica como un gran misionero por todo el mundo y ahí es donde hay que insertar a Santo Toribio ahí tienen Felipe II en este cuadro tan interesante de Tiziano donde está rezando el rosario por el triunfo del cristianismo en este libro de Crisón yo dedico en la primera parte a recordar frases y textos anécdotas sobre Santo Toribio o sea hacer memoria recordar es traer al corazón y ahí tienen al sucesor de Santo Toribio Monseñor Vargas Alzamora con Monseñor Delicado Baeza el arzobispo de Valladolid en el año 1992 con motivo del quinto centenario de la evangelización de América uno de los primeros retratos fíjense que está sin aureola Santo Toribio los últimos textos yo tengo ahí como unos doscientos pero que ya les he hablado ¿no? el Papa Francisco nos habla del nuevo Moisés la querida Amazonía paradigma y modelo de catequistas la presentación del libro de Crisol de lazos solidarios el momento en el que vive Santo Toribio renacimiento el gran pintor el greco como este mundo renacentista viene al Perú a través de grandes personajes como el Inca Garcilaso de la Vega gran católico fíjense la portada de los comentarios reales y la historia general del Perú que es de la Virgen María ¿no? un gran pintor que es como el greco del del Perú Bernardo Vitti en las raíces hay que recordar de Santo Toribio el torreón de Mogrovejo la iglesia de la parroquia actual de de Mayorga y el pueblo de la madre en Villaquejida y donde vivieron también varias temporadas toda la familia y también Santo Toribio ahí tiene el mapa de España Santo Toribio por aquí está donde ven el Principado de Asturias por ahí está Mayorga él preguinó también hasta Compostela luego va a estudiar en Salamanca Valladolid estará en Granada y en Sevilla fue ordenado como obispo Mayorga el monumento que hay en Mayorga y la reliquia del santo Santo Toribio tuvo una hermana religiosa dominica y ahí están pues en el convento de San Pedro Marte y ahí tienen a una peruana que está Sor Raquel la visita de su eminencia el Cardenal Juan Luis Cipiani el sucesor de Santo Toribio en el 2006 cuando se celebró el cuarto centenario de la partida para el cielo y Monseñor Braulio Rodríguez que en ese momento era el arzobispo de Valladolid después fue de Toledo la gran fiesta que recuerda cuando llegó la reliquia de Santo Toribio a Mayorga y que en la actualidad todos los 27 de septiembre es una fiesta de luz y de un colorido enorme toda la noche en honor a Santo Toribio los años de formación una imagen preciosa ante la que iba a rezar Santo Toribio que estaba en la iglesia de San Benito hoy está en el museo nacional de madera policromada la única imagen que no es de madera es esta piedad ante la que rezó Santo Toribio y tuvo un milagro él tenía una especie como de grano por un culo en la mano que se llamaba lobanillo y se le sanó con la con el rezo a Nuestra Señora de la Piedad esto está en Salamanca en el museo provincial que recuerda un momento de la vida de Santo Toribio que él siendo laico porque estaba terminando el doctorado en Derecho y Mitroque Derecho Civil y Canónico y tuvo como una llamada hacia la vida contemplativa entonces ahí recuerda que se le aparece San Bernardo y la Virgen y le dice tu sitio es el mundo laical tú no estás para la vida contemplativa pero ahí se recuerda es un una lápida de Juan Salvador Carmona un gran escultor y aquí está esta escultura en Mayorga que recuerda el momento de de su licenciatura los años de formación Villaquejida Valladolid la fachada de la Universidad de San Marco de Salamanca y la fachada de Compostela donde fue preguinando este es el patio de las escuelas mayores de la universidad donde estudió Santo Toribio y donde hay varios recuerdos suyos detrás de la estatua de Fray Luis de León está el museo aquí está enterrado su tío Juan de Mogrovejo con el que estuvo él estudiando y que fue prácticamente como su ayudante en Salamanca y Coimbra era el doctor Mogrovejo está en la Catedral Nueva de Salamanca esta es la fachada de la Iglesia de los Dominicos San Esteban y esta es la estatua del Padre Victoria si Santo Toribio hoy nos lo recordaba también el Padre Carlos luchó por los derechos humanos de los indios hay un catedrático dominico que es el Padre Francisco de Victoria que se le considera como el predecesor de los derechos de la ONU donde aprendió Santo Toribio y donde se forjaron muchos de los evangelizadores que vienen aquí al Perú el Padre Valderde el primer obispo Monseñor Loaiza el primer arzobispo entonces tantos dominicos la primación a Compostela donde se va a licenciar en derecho yo la hice se llama la ruta Fonseca está la ruta europea o la ruta francesa que es por el norte de España pero hay otra que viene desde Cádiz Sevilla Salamanca se llama ruta la plata y el tramo desde Salamanca hasta Compostela se llama la ruta Fonseca que es la que hice desde Salamanca va a ser enviado pues a Granada como inquisidor y ahí se tiene este recuerdo siempre la caridad ¿no? recordando y ya veríamos pues la misión de Santo Toribio y veo que ya se me ha pasado la hora ¿no? porque yo ya tengo que cortar entonces voy a a resumir en tres minutos por lo menos les voy a ir pasando las imágenes dentro de la dentro de la misión dentro de la misión está la confirmación por ejemplo en Quibes a Santa Rosa la importancia de la tarea legisladora ¿no? estas son como las tres reliquias de Santo Toribio la regla con sueta el libro de las visitas y el de los concilios y sínodos que están en la catedral tenía tanta afición ¿no? al concilio de Trento que era como su libro de bolsillo ¿qué es lo que hace Santo Toribio? pues en realidad aplicar el concilio de Trento aquí a a Lima y a todo el Perú y a toda la iglesia de América por eso se le puede decir que es el el que pone las leyes de toda la iglesia americana se puede decir que es como el padre de América este es un cuadro que está en la iglesia de la Recoleta ahí en Plaza Francia un libro un libro que hemos editado publicado en la Facultad de Teología el pastor son dos reliquias que están en el seminario de Santo Toribio ¿no? la mitra y el dedo con el que confirmaba una de las grandes fundaciones la que más perdura en el tiempo de toda América desde 1590 91 hasta la actualidad y que va a seguir la pauta del Colegio Mayor San Salvador de Oviedo donde él se formó allá en Salamanca miren que interesante ahora que estamos en el Bicentenario en 1821 se cierra el seminario y se reabre justamente en tiempos de un gran sacerdote que fue el primer presidente del Congreso de la República Francisco Javier de Luna Pizarro y ahí está dándole el permiso otorgándole el permiso al rector de ese momento el canónigo padre Pedro Rodríguez ¿no? este en la bóveda de la capilla del seminario de Santo Toribio algunas imágenes del tercer concilio limense ustedes saben que es la primera obra que se publica en toda América y que se va a traducir a todas las lenguas como hasta la lengua puquina Luis Jerónimo de Oré que va a evangelizar el Colca y que luego va a ser obispo en la imperial va a traducirlo ahí ¿no? en tres idiomas fundamentalmente aquí quechua aymara y castellano pero luego en todos todas las lenguas particulares miren que iniciativa tan interesante la de la biblioteca nacional está en internet todo 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 el catecismo la doctrina breve el catecismo mayor incluso el confesionario y el sermonario ahí lo tienen repositorio digital de la biblioteca nacional del Perú esto ha sido hace un mes bien Santo Toribio pues va a atender no solamente la diócesis de Lima que era la más grande de toda la iglesia que es más grande incluso que el Perú actual porque en ese momento solamente había dos diócesis Cusco y Lima que llegaba hasta Piura y hasta Huancabamba ¿no? en la selva pero es que dependían de él fíjese Cusco, Panamá, Nicaragua Popayán, La Plata Ocharca Santiago, La Imperial La Concepción Río de la Plata Asunción y el Tucumán ¿no? la fundación de las instituciones como el monasterio de Santa Clara ahí la tienen ahí tienen con su sobrina Beatriz hija de Grimanesa ¿no? la importancia de apoyar la educación la Universidad de San Marcos la función pedagógica del arte ¿no? como fomenta el arte para la evangelización y sobre todo Santo Toribio no vive en la santidad solo sino que fue una máquina de santos podríamos decir una fábrica de santos abre el camino para que sigan después ¿no? en esta cultura de santidad como se ve en este libro de Telefónica y que lo pueden bajar de internet fondo editorial de la fundación de Telefónica fue una rueda en perpetuo en perpetuo movimiento las visitas habría dado la vuelta a la tierra que es lo que tiene la tierra la esfera 40.000 kilómetros para llegar hasta el último rincón ¿no? de la diócesis como Guáñe ¿no? donde celebró en la sierra de Lima pues uno de los sínodos grandes testimonios este es el libro de las visitas empezaba por Carabahillo Kibes ahí se nos habla incluso tiene un valor enorme ¿no? este libro por ejemplo de Chavín ¿no? la Huaca y el centro ceremonial de Chavín gracias a los estudios que están ahí descritos se puede saber el mapa de las lenguas que había en ese momento miren hasta la tierra del del candidato a la presidencia llegó Santo Toribio Tacabamba de Pedro Castillo testimonios de las visitas el milagro de Macate y la personalidad hoy nos decía el Padre Carlos su devoción y en concreto su devoción Mariana este es un librito pequeñito de unos 20 centímetros que está en la Biblioteca Nacional que a mí me encantó y que lo he puesto en el libro de Crisol de Lazos Solidarios donde tiene la imagen de la Virgen dice que cuando le presentaron un cuadro de Angelino Medoro dice si así de bella es cómo será en el cielo decía Santo Toribio a los altares los milagros del agua en Santo Toribio ahí está esto está en la catedral varias versiones del milagro de Macate este está en el Vaticano este está en Mallorca este está en Salamanca este está en Macate me lo mandó el padre Jaume Benaloy que ahora está como párroco de Santo Toribio en Chimbote y luego por la memoria que perdura sobre todo pues en Saña ahí está la parroquia la reliquia esta es Guadalupe de Pacasmayo donde Santo Toribio en la última visita ya empezó a sentirse mal y cuando llega a Saña estas son imágenes de Saña pues va ya a iniciar su último viaje de la eternidad estas son imágenes del cuarto centenario de su partida para el cielo justamente en las inmediaciones de donde estaba la la parroquia y donde fue enterrado eh Santo Toribio ahí está Brando Briones un gran amigo de Nicomé de Santa Cruz que le dedicó unas décimas a Santo Toribio muy bonitas de las ruinas una iniciativa del padre Esteban Puch de dejar este testimonio en esa lápida donde estuvo enterrado ahí en esa zona Santo Toribio del 2006 al 2007 y está este texto no es nuestro el tiempo el tiempo es de Dios el atardecer allí en Saña un poema precioso de un Agustino porque Santo Toribio se murió cantando que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor esta es una imagen en la conferencia episcopal española donde está este mosaico de Rubnik un santo un hombre el regalo que se le brindó al Papa Francisco donde está Cristo y el reflejo el fruto de Cristo Santo Toribio constructor de la iglesia con todos los cinco santos y el mensaje que nos dejó el Papa Francisco en las palmas donde nos invita pues a ser otros Toribios a que seas su discípulo y misionero y te vuelvas parte de ese gran susurro que quiere seguir resonando en los distintos rincones de nuestra vida alégrate el Señor está contigo y muchísimas gracias perdonen que he ido casi cabalgando al final al trote y al galope pero felizmente hemos llevado esto está en el retablo de la parroquia de Mayorga y siempre que voy pues le doy un abrazo y les tengo pues a todos pues muy presente también les pido pues una oración por todos los mayorganos y por todas las instituciones Toribianas muchísimas gracias muchas gracias José Antonio muchas gracias José Antonio ha sido una una clase magistral hemos aprendido muchísimo padre disculpe muchas personas están escribiendo y se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios piden una segunda parte de la bueno ya vamos a concretar podemos afinar de repente ya te voy adelantando pensamos en ti en micrófono abierto a la fe podemos tener ahí una entrevista un diálogo con José Antonio Benito autor de 35 libros nada menos y muchos de ellos pues referidos a los santos peruanos sobre todo Santo Toribio y Maurobejo muchas gracias José Antonio Benito gracias por tu comentario que has hecho en tu blog sobre la parroquia sobre el santuario del Señor de la Divina Misericordia la verdad estamos muy agradecidos por esos comentarios tan elogiosos y exagerados que haces y te encomendamos para los que no saben tú eres un laico consagrado eres uno de los miembros de los Cruzados de Santa María que es un instituto secular fundado por el padre Tomás Morales a quien yo le tengo mucho aprecio le he leído muchas cosas que ha escrito su biografía y bueno vamos a rezar para que el padre Tomás Morales sea pronto un santo porque creo que está ahorita en todo este tema el proceso de beatificación vamos a rezar por el padre Tomás para que pronto llegue a los altares y rezamos también por tu instituto secular los Cruzados de Santa María si quieres unas últimas palabras y damos la bendición José Antonio no nada muchísimas gracias y que cumplamos los cuatro puntos cardinales que nos señalaba el padre Carlos siguiendo a Santo Toribio que si alguna vez se nos olvida decir que haría Santo Toribio en mi lugar pues Santo Toribio es llevarnos a a Cristo ¿no? a través de María muchísimas gracias nada más gracias José Antonio bendiciones y voy a darles la bendición el Señor esté con ustedes la bendición con tu espíritu como poderoso Padre Hijo de Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Amén Ánimo Buenas noches gracias